¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de la clase del tema número tres, que lleva por título Área de Regiones Cuadrangulares. Bien, chicos, en este tema vamos a explicarles el día de hoy cuatro de las figuras que vamos a estudiar para poder determinar su área. A recordar, por ejemplo, que una cosa es, digamos, un cuadrado y otra cosa es región cuadrada. Bien. Cuando nosotros queremos determinar el área de una región cuadrada, de repente en alguna oportunidad ustedes se han, no sé, depende de si se han preguntado, de repente han visto en algún, en algún texto, un libro que dice área de un cuadrado. Recordar, chicos, en primer lugar, que el cuadrado no tiene área. Ya, entonces, miren, vamos a hacer, este, voy a dibujarles aquí una figura, por aquí, para poderles, este, explicar, ya, por ejemplo, miren. Cuando voy a construir un cuadrado, voy a construir un cuadrado, en esa figura que está en la izquierda, en la izquierda, es un cuadrado, ¿cierto? El cuadrado tiene la característica que tiene sus cuatro lados de igual longitud, ¿cierto, chicos? El cuadrado tiene lados iguales o diferentes. son sus cuatro lados iguales, ¿ya? Esos son sus cuatro lados iguales. Ahora, pero cuando le digo la región cuadrada, entonces, la diferencia entre un cuadrado y una región cuadrada, es que la región cuadrada, la región cuadrada, uno puede determinar su área. Hay un, tiene una región interior, por ejemplo, lo que está de color amarillo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, toda esa región que está de color amarillo, viene a ser, en este caso, para esta figura, su área, ¿está bien? Entonces, la figura que está a la derecha, recibe el nombre de región cuadrada, y el que está a la izquierda recibe el nombre de, ya lo dije ya, ¿qué nombre recibe? Cuadrado, ¿ya? Entonces, no se olviden, ¿ah? Región cuadrada y cuadrado. Entonces, son dos cosas diferentes. En un cuadrado, lo que vas a poder determinar es el perímetro. En un cuadrado, tú vas a poder determinar el perímetro, y el perímetro viene a ser la suma de los cuatro lados de un cuadrado, que en este caso sería 16 centímetros, ¿está bien? Ahora, luego tenemos en la otra figura, el área, y el área de esta figura se va a determinar cuando voy a elevar al cuadrado la longitud de su lado, que en este caso es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual, chicos? ¿Cuatro al cuadrado? 16. 16. 16 centímetros. 16 centímetros, así es. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, es una diferencia, una diferencia entre lo que podemos determinar en un cuadrado y una región cuadrada. A ver, la diferencia que podemos decir es, por ejemplo, en el caso del cuadrado, sus unidades están expresadas en centímetros. Y en el caso de la región cuadrada, ¿cuáles son sus unidades, chicos? Centímetros. Centímetros al cuadrado. ¿Te das cuenta? Entonces, las unidades son diferentes, no son iguales, porque las unidades centímetros cuadrados corresponde a las unidades de superficie. Toda unidad de superficie está expresada en centímetros cuadrados, mientras las unidades de longitud están expresadas en centímetros. Por ahí ustedes tienen que diferenciar entre cuadrado y región cuadrada, ¿ya? Bien, entonces, de esa manera se determina, por ejemplo, con respecto al cuadrado. Ese es para poder diferenciar. Ahora, las demás figuras, por ejemplo, en este caso que corresponden a la región rectangular, también es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, es decir, es lo mismo porque la región rectangular viene a ser lo que está de color verde. Ahora, otra forma de poder determinar el área de la región cuadrada es, elevando al cuadrado su diagonal. La diagonal del cuadrado. En este caso sería diagonal al cuadrado dividido entre dos, ¿eh, chicos? A ver. Quiero que, por favor, ustedes anoten acá lo siguiente. Y aquí, un cosadito nomás. No demoren acá. Coloquen aquí L. L que vendría a ser lado, ¿no es cierto? Lado. Y de, en este caso, que vendría a ser la diagonal. La diagonal del cuadrado. La diagonal. Lado y diagonal. Eso, por favor, anoten ahí. L es lado y D es diagonal. Ya, chicos. Eso sería, ¿ya? Eso anoten. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? Sí, profesor. Ya terminaron. L lado y D es diagonal. Y la diagonal viene a ser la longitud que une dos vértices opuestos. Dos vértices opuestos. Esa sería la longitud de la diagonal, ¿ya? Ya, continuamos. Siguiente. ¿Me avisan, chicos? Ya, ahora, en el caso de la región rectangular, como les había mencionado, entonces, la región rectangular se va a determinar multiplicando la base por la altura. Ya, ya, para este caso, la base viene a ser A y la altura viene a ser H. Se representa como base por altura para poder determinar su área. En el caso de la siguiente figura, que vendría a ser el, es un romboide. Ya, es un romboide. Pero se dice área de una región romboidal. ¿Ya? Ya, no es correcto decir área del romboide. El romboide tampoco tiene área. Área de una región romboidal. Y se va a determinar como el producto de las longitudes de la base y la altura. ¿Ya, chicos? Base multiplicado por la altura. Luego tenemos, por ejemplo, la otra figura geométrica, tenemos el rombo, ¿cierto? El rombo. El rombo sería área de una región. ¿Cómo se llama la región? Ahí, ¿dónde está? Rombalidal. Rombal. ¿Cierto? Región rombal. En este caso sería región rombal. Luego tenemos área de una región trapecial. Igualito, el trapezo no tiene área. Área de una región trapecial. Ya, ahora, en el caso de la región trapecial, vamos a sumar sus bases. Chicos, miren. Sumo la base mayor con la base menor. Dividir entre dos por la altura. Aquí dice, por ejemplo, igual al producto de la semisuma. Cuando digo semisuma, me estoy refiriendo que vamos a sumar y dividir entre dos. A eso se refiere semisuma. La suma dividida entre dos. Que me suma de la longitud de sus bases y la altura. Bien, chicos. Ahora, para poder determinar su área, en la siguiente pregunta, primero tenemos que determinar la longitud de su lado. ¿Está bien? Si me dicen que el perímetro es 28, entonces voy a decir 4 veces L, que en este caso es el perímetro. El perímetro es 4L, igual a 28. ¿Y cuánto es la cuarta de 28? 7. Y 7 lo elevas al cuadrado. ¿Ya? 7 por 7 sería 49. 49. 49. Ya, chicos. Ahora sí vamos a empezar. ¿Hay algunas preguntas aquí? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profesor. ¿No? ¿Está todo claro? Sí, profesor. Muy bien. A ver, vamos a llamar a los alumnos. ¡A pasa! Profesor, mi cámara está mal. Ya le dije a mi zona. ¡A pasa! ¡Aquí mi Ramos! ¡A pasa! El alumno, Moncada. ¿Sí, profesor? ¿Sí, profesor? Moncada. Sí, profesor. A ver, pregunta número 1. Dice, el perímetro de una región cuadrada es 48. Ahora, le pregunto. El lado de un cuadrado, vamos a llamar longitud L. ¿Está bien? Longitud L. Y eso también va a ser una longitud tal como L. ¿Ya? A ver, le pregunto. El perímetro de un cuadrado, ¿a cuánto es igual? A ver, ¿cuántos lados tiene el cuadrado? Tiene 4, profesor. Tiene 4. Así es. Entonces, vamos a poner acá, 4 veces L. ¿A cuánto es igual 4 veces L? A 48. Pedime 348. ¿Y a cuánto es el valor de L? ¿Cuánto es el valor de L? Así es. Tiene que dividir ahora. 48 entre 4. 48 metros dividido entre 4. ¿Cuánto es 48 entre 4? ¿Cuánto es el 1, Moncada? A ver. ¿Cuánto es la cuarta? 12, profesor. 12. ¿12 qué? 12L. 12 metros. 12 metros. 12 metros. 12, gracias. ¿Me dice Alba? Sí, profesor. A ver, pregunta número 1. Si la longitud del cuadrado es 12 metros, ¿cuánto es el área de ese cuadrado? El compañero ya calculó el lado del cuadrado. ¿Cuánto sería el área? 12 metros al cuadrado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es igual. 400. 144. Ya, 144. Muy bien. Unidades del área. Metro. ¿Metros? Metros al cuadrado. Al cuadrado. Metros al cuadrado. Unidades del área es metros al cuadrado. ¿Ya? Metros es unidad de longitud. Ok, me dice. Gracias, profesor. Ya. Profesor, ¿puedes hacer las dos? Ya, ok. Un ratito que terminen de copiar, ¿ya? Ok, profesor. Profesor, está fácil. Este tema es bien fácil, chicos. Es fácil cuando sabes multiplicar y dividir. Así es, tú mismo lo has dicho. Cuando sabes multiplicar y dividir es fácil. Me avisan, por favor, chicos, si terminaron. Sí, ¿terminaron todos? Sí, profesor. A ver, Michelle. Profesor. La pregunta número dos dice, calcular el área de la región cuadrada si su diagonal mide cuatro raíz de dos. La diagonal. Bien, la diagonal lo vamos a calcular de la siguiente manera. A ver, vamos a calcular así, ¿ya? Vamos a, ponemos aquí el área, vamos a calcular así. El área la vamos a determinar de esta forma, mira, Michelle. La diagonal es, mide cuatro raíz de dos, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, cuatro por la raíz cuadrada de dos. Un ratito ya, falta poner la división, estaba olvidando. Y acá vamos a poner los paréntesis. Un ratito ya, ¿cuál es el área de la región cuadrada de dos? Un ratito ya, ¿cuál es el área de la región cuadrada de dos? ¿Cierto? Raíz de dos al cuadrado, ¿ya? Según la fórmula, ¿no? Y dividido entre dos. De esa manera, cuatro raíz de dos elevado al cuadrado y dividido entre dos. De esa manera vamos a calcular el área de esa región cuadrada. Ya, ahora. Vamos a elevar al cuadrado el número cuatro, ¿está bien? Ya, profesor. Ya, primero elevamos el cuatro y después la raíz. Ya, vamos a hacer por partes. Ok, profesor. Ya, cuando elevamos al cuadrado el número cuatro, ¿qué me estaría quedando como resultado? Cuatro al cuadrado. ¿Cuánto es? Dieciséis. Dieciséis. Tenemos acá dieciséis. Ya, y cuando la raíz cuadrada de dos lo elevamos al cuadrado, ¿cuánto me estaría quedando? Raíz cuadrada de dos es... Me estaría quedando dos. Claro, porque cuando uno eleva al cuadrado una raíz, ya saben que se elimina la raíz con el exponente, ¿cierto? Profesor. Los dos se eliminan. Sí, profesor. Y eso va a estar dividido entre... Entre dos. Entre dos, ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién se cancela? Ahí se cancelan, ¿cierto? Se cancela el dos. El número dos, muy bien. Se cancela el número dos. ¿Quién me estaría quedando? El número dos se cancela. ¿Qué me estaría quedando, Michelle? Dieciséis. Dieciséis. Ya, ¿qué unidades tiene? A ver, tiene las dos. ¿Con qué unidades estoy trabajando? ¿Cuánto mide el diagonal? ¿De este? Cuatro raíz de dos metros, ¿cierto? Sí, pero... Ya, y si esa longitud es cuatro raíz de dos, su área, ¿qué unidades va a tener? Pero menos, ¿qué puede ser? Ya saben, pero metros al cuadrado. Al cuadrado. Ya, metros al cuadrado. Cuando las unidades es metro, el área va a ser metros al cuadrado. Al cuadrado. Ya, no se olvide. Y si él fuera centímetros, la diagonal acá pone centímetros al cuadrado. Al cuadrado. ¿Y siempre va a poner cuadrado, profesor? Así es. Ah, pero eso depende, hijita, como te digo. Solo, si la diagonal mide centímetros, entonces aquí pone centímetros cuadrados. Pero como la diagonal está en metros, aquí se pone metros al cuadrado. ¿Y cuándo se va a poner, cuándo no se va a poner al cuadrado? Ah, ya, ¿cuándo no se va a poner? Por ejemplo, en el problema anterior que les expliqué, por ejemplo, aquí. Del perímetro, ¿no? Acá, por ejemplo. Lo que está de azul ahí. Cuando me dicen perímetro es 48, ahí, por ejemplo, yo tengo que poner 48. Y cuando quiero dividir entre 4, el lado, ¿cuánto es? 12. Aquí ya no se pone cuadrado. ¿Por qué? Porque es longitud. Entonces, la longitud se expresa en metros o centímetros. Aquí no se pone cuadrados. Cuando es A de área, cuando voy a calcular área, ahí sí se van a colocar metros cuadrados o centímetros al cuadrado. Que son las dos áreas que vamos a utilizar, ¿ya? En ese caso, nomás van a colocar metros cuadrados. Ya, profesor. Ya, está bien que pregunten, ¿ya? Gracias, profesor. Ya, ok. Gracias. Ya terminé, profesor. ¿Todos terminaron, chicos? Ok. ¿Terminaron todos? Un ratito. Un ratito. Ya. Yo ahora sí, profesor, ya terminé. Un ratito. Gracias. Gracias, profesor. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Espera, aquí me vamos a llamar a... ¿Pierre Alcázar? Dígame, profesor. A ver, pregunta número 3. La región rectangular mostrada posee un área de 90 metros cuadrados. Me piden calcular X. Bien, si me dicen que el área, aquí lo que voy a subrayar, si me dicen que el área es 90 metros al cuadrado, ¿qué es lo que vamos a hacer, ya? Vas a multiplicar 15 multiplicado por X debe ser igual a 90. Sí, profesor. Ya, así es. Ahora te pregunto, ¿cuánto es el valor de X en esa ecuación? Tiene que dividir ahora 90 entre 15. ¿90 entre 15? Así es. 6. Ya, 6, correcto. ¿Y a cuáles son sus unidades? ¿Qué unidades voy a utilizar en la pregunta número 3? ¿Qué es X igual a 6? Les acabo de decir hace un momento las unidades que hay que utilizar. A ver, ¿qué está calculando? ¿Longitud o área? Yo le pregunto. ¿Longitud? ¿Qué usted está calculando? ¿Longitud o área? Longitud. Longitud, pues ya. Si es longitud, ¿cuáles son sus unidades? Las unidades tienen que ser este metros. Porque está calculando longitud. Cuando le pido calcular el área, ahí sí tiene que colocar metros al cuadrado. ¿Ya? Esa es la diferencia. Las unidades de área están expresadas en metros cuadrados, centímetros cuadrados. También puede ser kilómetros, pero en este caso no vamos a utilizar kilómetros. ¿Ya? Sería 6 metros. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, tome nota, chicos. ¿Profe, seis es el resultado? Sí. ¿Aranayosmen? Sí, profesor. ¿Ya terminó de copiar? ¿Puedo preguntarle? ¿Terminaron todos, chicos? ¿Me avisan, por favor? Sí, pero eso ya terminé. ¿Ya terminaron, no? A ver, a Arana Yosmo. A ver, en la pregunta... Sí, número cuatro dice lo siguiente, a ver. Calcular el área de la región rectangular. La base del rectángulo, como no se conoce, vamos a colocar una base X, pues, que no se conoce. A ver, yo le pregunto, ¿qué teorema se utiliza en un triángulo rectángulo? ¿Cuál es el teorema que se utiliza en todo triángulo rectángulo? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos... Es igual a la hipotenusa. ¿Cuánto mide el otro cateto, Yosme? ¿Cuánto mide el otro cateto, Yosme? ¿Cuánto mide el otro cateto? ¿Cuál de los dos es cateto, 17 o 8? 17. El número 17 es cateto o hipotenusa. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? 17 es hipotenusa. No se olvide. ¿Y a cuánto es 8 al cuadrado? 64. Ya, correcto. X al cuadrado más 64. Y 17 al cuadrado es 289. 289. Ya, sí. Ahora vamos a restar. 289 menos 64. ¿Cuánto es igual? ¿Cuánto es igual, este... ¿No es bien? 289 menos 64. 225. 225. 225. Correcto. 225. X al cuadrado igual a 225. ¿Cuánto es el valor de X? Ahí nomás, le vamos a apuntar a otro estudiante, ¿ya? ¿Ya? No se olvide. A ver, siguiente estudiante. ¿Profesor, el 225 con el título que aprende? Barrante, espando... Sí, se eleva al cuadrado, ¿ya? Sí, Rosado. Barrante, espando. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de ese número? La raíz cuadrada de... ¿De 225? De 225. ¿Cuánto es igual? ¿Cuánto es igual? O sea, casi tienen que saber álgebra, arimética, esa es arimética ya. Raíz cuadrada hemos hecho un álgebra también. Profesor, yo sé. ¿Cuánto es su raíz cuadrada? Sí. ¿Ya lo calculó? ¿No recuerda? Profesor, yo. Ya, a ver, este... No recuerda a su compañero. A ver, Luana Robles, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 225? 15, profesor, 15. 15, muy bien. Por 15, porque 15 por 15 es 225. Lo he dicho cuando ya su compañera ya dijo ya. 15, pues, raíz cuadrada de 225 es 15. Sí, profesor. A ver, que termine su compañero Barrante Espando. Ahí te pregunto, Laura, ¿ya? Sí, profesor. A ver, Barrante Espando. ¿Cuánto es el área de esa región cuadrada? Ahora tiene que multiplicar. Pero ya calculó el valor de X que es 15. Profesor, ¿yo puedo hacer la... la 8, la última pregunta? 8, ¿no? Ahora multiplique... Multiplique 15 por 8. 120. Ya, ¿cuáles son las unidades? Profesor, ¿puedo hacer las 5? ¿Pero me voy a dejar su polvo? 15 centímetros por 8 centímetros. Profesor, ¿puedo hacer las 5? Un momentito, ¿ya? 15 centímetros por 8 centímetros. 120. Sus unidades Barrantes. 120 centímetros cuadrados. 120 centímetros al cuadrado. Un ratito que termine de copiar, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Ahorita. ¿Usted puede mostrar la 3, doctor? Por favor. Primero tienen que terminar de copiar, ¿ya? Están copiando a sus compañeros. Ahorita están copiando, ya que terminen de copiar primero. A ver, chicos, ya terminen, chicos, de copiar, por favor. La respuesta sería 120 centímetros al... ¿Puedo hacer las 5? ¿Puedo hacer las 5? Profesor, ¿puedo mostrar las 3? Ya terminé, profesor. Profesor, ¿puedo mostrar las 3? Por favor, ¿puedo poner más arriba? La pregunta es 6, Rona. Ya la 5. Profesor, ¿puedo poner más arriba, por favor? Más arribita. Profesor, ¿puedo dar más arribita? Un ratito, ¿ya? Un ratito. Ya, ahora sí. Sí, profesor, un ratito nomás. Un ratito. Un ratito. Me avisan, chicos, si terminaron. Profesor, ¿puedo poner la 3? Un momento, para tomar el foto. Ya, la 3, ¿no? Profesor, ¿puedo hacer las 5? Un ratito, Ariadna. Gracias, profesor. Están copiando, Ariadna, un ratito. Profesor, yo la 1 de extensión. ¿Ya terminaron? Sí. Ya, a ver, vamos a continuar. Este tema está bien fácil, profesor. Sí, ¿no? Sí, es verdad, profesor. Oriana Delgado. Sí, profesor. Ya. ¿Cuánto es el área de la región sombreada? 8 centímetros, profesor. ¿Cuánto es el área de la región sombre? ¿4 centímetros, profesor? La base mide 15 y la altura mide 8. Por 8 centímetros, profesor. ¿Cuánto es igual? 15 por 8 es igual a 120, profesor. ¿Cuántas son sus unidades? Pues centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. 120 centímetros al cuadrado. Esas son las unidades de área. Sí, profesor. Cuando es perímetro tienen que sumar. Solo en el área se coloca centímetros al cuadrado o metros al cuadrado. Gracias, profesor. Ok. Profesor, yo te mandé. Ronald Chávez. Ronald Chávez. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, en la pregunta número 6, para poder determinar su área, vamos a multiplicar. ¿Qué figura es esa figura que está ahí? Es un... Rombo, ¿eh? No es un rombo. 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 Ya, vamos a calcular de esta manera. Vamos a multiplicar la diagonal. Sería 8 por 12. Por 12 y dividido entre 2. Así, ¿ya? Sí, ya. Ahora vamos a sacar mitad. A cualquier número le puedo sacar mitad. Puede ser al 12 o al 8. Sacando mitad sería 1. Sacando mitad al número 8 es 4, ¿cierto? Sí. Vamos a sacar mitad. Tendría entonces... Si sacamos mitad... No lo deja ver, ¿no? Ya, ahora sí. Vamos a sacar mitad sería entonces... 4... ¿48? 4 multiplicado por 12, que sería muy bien. 48 unidades de área. 12. 48 centímetros al cuadrado. 48 centímetros al cuadrado. No se olvide. Ya. Esa es la diferencia entre allá área que allá este, por ejemplo... Porque si no le ponemos... Si no le ponemos centímetros cuadrados... Por ejemplo, si no le pongo 48 nomás... Es 48 para nosotros. 48 solamente es un número, nada más. Sí, señor. Hay que ponerle las unidades. 48 centímetros al cuadrado. ¿Pero será? Dígame. Esa es la copiación, ¿no? Porque... Tiene que copiarse. Ya, gracias por... Ya, gracias. Dígame. Bueno, nada más. ¿Me avisan, por favor? ¿Ya terminaron? ¿Todavía, profesor? ¿Todavía? ¿Ya terminé, profesor? Profesor, ¿a qué hora tenemos que ingresar al reforzamiento? A las... A ver, un momento que voy a ver. Dos de la tarde, ¿ya? Dos de la tarde. Chicos, dos de la tarde. No, dos. Dos de la tarde, porque voy a tener ahorita con cuarto de primaria. Entonces, profesor, dos impuntos. ¿Van a dar link? Sí, 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 voy a enviar, sí, el link voy a enviar con ese horario, ¿ya? ¿Profesor, va a ser con el mismo link? No, otro es higuita, otro va a ser, no va a ser el mismo, otro. Ok, profesor. Profesor, ¿tú puedes subir un poco? Me avisan, por favor. Yo terminé, profesor. Chicos, como les digo, escúchame, traten ustedes de ingresar en la tarde, porque voy a seguir preguntando. Todos los que no han participado. ¿Por qué está fácil, profesor, eso? Ya, continuamos. Pregunta número siete, ¿terminaron, chicos? Espera un momentito, por favor. Sí, profesor, sí. Sí, ya. Pregunta número siete. Pregunta número siete. ¿No, Ana Galarza? Sí, profesor. A ver, en la pregunta número siete vamos a calcular el área de la región rombal, el área de la región rombal, que se determina como el producto de sus diagonales, ¿cierto? Ya. Sí, profesor. Ahora, una de los diagonales mide 14, la otra, ¿cuánto mide? Por seis centímetros. Seis centímetros, dividido entre dos. Y ahora vamos a sacar la mitad, ¿a qué número? A ver, es poco. A 14. Al número 14, al mayor, vamos a sacar la mitad, ¿ya? Siempre. Y mitad de 14, sería siete, y mitad de 12, es... Uno. Uno. Por lo tanto, tenemos que el área... Profesor, ¿y a dónde está el uno de la extensión? Un momentito, ¿ya? Profesor, no hay uno de esas. No, esa es creo la uno, esa. Ya, por lo tanto, el área es igual a... La mitad de 14 sería siete, ¿cierto? Siete multiplicado por seis. Sí, profesor. Seis centímetros. ¿Cuánto es su área? Eh, sería cuarenta y dos centímetros al cuadrado. Ya, correcto. Cuarenta y dos centímetros al cuadrado. Sí, profesor. ¿Ana? Gracias, profesor. Ok. Cuarenta y dos... Centímetros al cuadrado. ¿Para dónde está? Gracias, chicos. Ahí tomen nota para continuar. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Ya, profesor, ya terminé. Profesor, ¿puedo poner un ratito a las seis? Para ser, profesor, por favor. Ya, terminaron, chicos. Para continuar. Un momento, profesor. Ya, ok. Ya, pero... Terminé. Tengo un momento... Pero un momento... Porque el hijo de la conmoquera... Es un momento. Profesor, ¿y si del otro lado me hiciste centímetros? Si fuera mayor, por ejemplo, 18, a ese también le puedo sacar mitad. Claro, de preferencia ustedes saquen de mitad siempre el número mayor para que no sea difícil de multiplicar por 14 cojan el mayor y sacan mitad Número, ¿terminaron la pregunta 8? Profesor, la 8 no hemos hecho No, la 7, perdón Sí, profesor, yo Ya A ver, aquí me falta la pregunta ¿Por qué no terminé de copiar? La pregunta no me... ¿No? Yo terminé, profesor Ya chicos, a ver Luana Robles Sí, profesor A ver, en la pregunta número 8 me piden determinar me calcular el valor de X Ya El dato que tenemos en el problema es que el área es igual a 22 Ya, entonces eso vamos a colocar primero Ya El dato que tenemos que el área es igual a 22 Acá es centímetro Yo le puse metros, ¿no? Ya, ahí le ponen la letra C delante Es centímetros Centímetros al cuadrado Ya, ahora El área del trapecio Se determina porque la figura es un trapecio Y el área sería la región trapecial Vamos a calcular de la siguiente manera ¿Cuánto mide la base mayor? La base mayor es 6 Mide 6 La base menor Vamos a sumar La base menor mide X Base mayor más base menor Vamos a dividir entre 2 Ya Ya saben que para hallar el área es Base mayor más base menor Entre 2 Multiplicado por la altura ¿Cuánto mide la altura? La altura mide Mide 4 Claro, la altura mide 4 Porque el 6 es la base mayor Y X es la base menor Entonces La altura es 4 Ya Eso Ese resultado va a ser igual a 22 ¿Ya? Las unidades vamos a colocarlo al final Ahora mira Aquí vas a dividir ¿Te das cuenta? Aquí mira Observa Ahí todos también se están dando cuenta ¿No? ¿Está bien? Día 2 Claro 4 entre 2 es Sería 2 Correcto Ya 2 Ya Entonces ponemos acá 2 multiplicado por 6 más X ¿Cierto? Sí Sí, profesor Sería 6 más X Multiplicado por 2 Sí, profesor 6 más X Multiplicado por 2 Es igual a 22 Ya Ahora le pregunto Ese número 2 ¿Con qué signo va a pasar? Al otro miembro de la ecuación Dividiendo Dividiendo Muy bien ¿Y cuánto sería igual a 6 más X? 6 más X Sería 6X ¿Cuánto? Sería 6X Sería 22 Ay, no, 22 A ver, un ratito Ya vamos a copiar aquí Aquí C más X ¿Dividido entre 2? Sí, pero no A ver, un ratito C más X Sería 22 Entre 2 Sería 22 Entre 2 Que sería C más X Igual a 6 más X Igual a 22 Entre 2 ¿Cuánto es 22 entre 2? 22 entre 2 Es 11 11, muy bien ¿Y cuánto es el valor de X? X es igual a Para que me dé 11 17 5 6 más 5 es 11 C más 5 es 11 Unidades de ¿Cuál serían sus unidades? De X Sería M Unidades Sería centímetros 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 al cuadrado Centímetros No se pone al cuadrado No es área Centímetros nomás No se pone al cuadrado No es ahí No es ahí Sí 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 No es ahí ¿Ya terminaron todos, chicos? Sí, profesor, ya terminé, ya. Ya terminaron, ¿no? Ya, siguiente problema. ¿Quién te permita? Profesor, es el último, es el último. ¿Es el último? Sí. Profesor, ¿va a tomar lista? Yo tomo asistencia en fotos, ya. Mañana, mañana, ¿cómo se llama? Mañana traten de ingresar antes porque voy a pasar asistencia, ¿ya? Profesor, entramos al reforzamiento a las dos de la tarde. A ver, chicos, miren, la pregunta, esa pregunta que hice dos, es la pregunta uno, ¿ya? Ok, profesor. Esa es la pregunta número uno. Como he estado digitando, se ha movido ahí la final. Entonces, la pregunta número tres. Claro, es la pregunta uno, porque dice, el perímetro uno de cinco es treinta y dos. No, esa es la pregunta uno, ¿ya? Entonces, profesor, la pregunta... Ah, ya, profesor. Claro, es la pregunta uno, es una numeración nomás. Ah, ya, profesor. Y de la excepción también ocho, ¿cierto? Sí. Ya, listo, chicos. ¿Alguna pregunta es aquí? ¿Se entendió? ¿Se quedó claro? Ya entendí, profesor, gracias. Bueno, chicos, entonces, nos quedamos ahí, ya. Cuídense mucho, ¿ya? Ok, profesor, chao. ¿A los dos entramos? ¿Vos un punto? Sí, 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 voy a enviar otro link a los dos. Así es, voy a entrar. Chao. Chao, chao. Todo bien, muchachos. Chao, profesor, quédense. Quédense. Chao, chao.